Señor Rómulo Calvo, usted dice, soy inocente de los delitos que se me acusan, entre ellos el de sedición, pero usted públicamente y en abierta hostilidad habla de tumbar al presidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, un presidente democráticamente electo con más del 55%, atentando de manera cada vez más directa contra la voluntad del pueblo boliviano que se expresó en las urnas el 18 de octubre de 2020. Por lo tanto, usted no solamente es un sedicioso, sino que ratifica una vez más su ser golpista, antidemocrático, racista y de desconocimiento de las decisiones del pueblo que emanan de las urnas. Y en los enfrentamientos, usted, señor Calvo y su familia, estarán a buen resguardo y seguramente verán de palco la violencia que generó, en la que llama al último round, en la que llama a sacar la última carta que dice que se está jugando. Porque las vidas del pueblo humilde, porque las vidas del pueblo trabajador, a usted no le importan. Último round de masacres, último round de ejecuciones sumarias como las que se generaron en Sencata, en Sacaba y en otros lugares también promovidas de manera totalmente irresponsable por estos grupos. Usted es responsable, junto al presidente del Comité Cívico de Potosí, de la muerte de un hermano campesino indígena. Y también, por supuesto, como se ha anunciado el día de ayer, deberá responder ante la justicia por estas acciones. Todos los responsables, a usted no le afecta un día de paro, porque tiene su vida asegurada, porque hoy tienen su heladera llena, porque si hace que suban los precios de los alimentos, como está sucediendo en los mercados, usted puede pagar 10 pesos o 100 pesos más. Pero esa no es la realidad de la mayoría de las bolivianas y bolivianos, que viven de lo que ganan al día y que un día de no trabajar les significa no llevar el pan a sus casas. Señores del Comité Pro Santa Cruz, basta de ser irresponsables con nuestro país, basta de ser irresponsables con la vida y la economía del pueblo boliviano, y basta de seguir pensando en sus recetas golpistas para tumbar gobiernos que representan al pueblo trabajador. Señor, sepa usted y las personas que promueven este tipo de acciones, que aquí estuvimos, que aquí estamos y que aquí estaremos para defender la democracia que el pueblo boliviano conquistó en las calles y en las urnas el pasado 18 de octubre de 2020.